Miren esta situación que ocurrió durante el narco sexenio del enano genocida Felipe Calderón. El delincuente este que se encuentra detenido en los Estados Unidos, Genarco o García Luna, pues habría dejado que 12 federales fueran asesinados por la familia michoacana en Arteaga, Michoacán. ¿Qué significa esto, compas? Bueno, significa un montón de cosas, pero una de ellas es que la familia michoacana, la familia michoacana sí estaba con cartel de Sinaloa. ¿Y por qué decimos esto? Porque Genarco estaba con cartel de Sinaloa, era aliado. Entonces se corrobora, se comprueba que en el 2009 sí estaba cartel de Sinaloa con la familia michoacana. Esto es grave, compas, y se apenas está saliendo esta información 11 años después, 11, de saber lo que pudo haber pasado mientras la impunidad seguía en el Estado y que ahora vuelve a regresar en estos tiempos. La red de altos mandos de la Policía Federal, bajo las órdenes del exsecretario de Inseguridad del enano genocida de Felipe Calderón, permitió la tortura y asesinato de 12 agentes en Michoacán en el año 2009. Según la información de esta publicación, la voz de Michoacán, el asesinato de 12 policías federales, entre ellos una mujer, ocurrió en el año 2009 en el municipio de Arteaga. Habría ocurrido cuando el exsecretario de Inseguridad Pública, Genarco García Luna, decidiera no hacer nada por ellos cuando fueron interceptados por miembros de la familia michoacana de acuerdo con una investigación de la periodista Dolia Esteves. La reportera independiente aseguró que además del encargado de la inseguridad del país en el narcosexenio del enano genocida, otros exfuncionarios como Ramón Enrique Pequeño, exjefe de División de Inteligencia de la Policía Federal, y Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de esa Secretaría de Inseguridad Pública, también abandonaron a los 12 uniformados que fueron torturados y cuya muerte sirvió para enviar miles de elementos de la corporación a Michoacán y con ello favorecer a otro grupo criminal. Esto justificó un despliegue masivo de 5.500 elementos de la Policía Federal y del Ejército en Michoacán, y eso le sirvió desde luego al cartel de Sinaloa. Por eso les menciono esta situación, y sí había una colusión entre familia Michoacana y cartel de Sinaloa. Pero obviamente como lo que pasó con los Viagras y cartel de Jalisco, pues se rompió cuando decidieron los Viagras meter al abuelo, y eso no les gustó a cartel de Jalisco. Bueno, aquí pasó una situación diferente, en la cual el Chango Méndez lo traicionaron y dejaron a la tuta como el nuevo líder de la familia Michoacana, y de ahí derivaron los conocidos como los Templarios, que eran los que estaban coludidos o presuntamente coludidos con el grupo de García Luna y Pequeño. Esto lo dijo Dolly en entrevista con Alejandro Paez Varela en el programa de los periodistas del canal de La Octava o de la estación de radio en Radio Centro. Los 11 hombres y una mujer policía fueron enviados a Arteaga a realizar un trabajo en cubiertos, vestidos de civiles y sin armas, pero fueron identificados por integrantes del grupo delincuencial de la familia Michoacana que operaba en la región. De acuerdo con la periodista, los integrantes de este grupo narcoparamilitar privaron de la libertad a los policías y usaron uno de sus celulares para llamar a su jefe inmediato de la PFE. Después, Pequeño García, exjefe de esta división de inteligencia, tomó el caso y lo consultó con su jefe, el exsecretario de Inseguridad Genarco García Luna y decidieron que no negociarían la liberación por lo que abandonaron a su suerte a los uniformados. Dentro de las súplicas de las víctimas, admitieron que eran policías federales, pero los jefes directos de Pequeño, que era García Luna, dijeron no vamos a hacer nada. Y de inmediato fueron cruelmente asesinados, torturados. La mujer fue, pues ya saben en qué forma, no lo voy a describir. Ese día fue el más negro para la policía federal. Ojalá y que lo encierren de por vida al desgraciado infeliz de Genarco García Luna. Porque es un vil, es un hijo de la fregada, como ustedes le quieran denominar. Para que vean el horror que se debe haber vivido en ese año. Y obviamente Felipe Calderón tendrá que responder, pero como les digo, y se los dijo alguna vez Aris, sigue encubriendo Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón y ahí sigue Campante haciendo tweets como si nada, el hijo de un descarado, un hipócrita y un cínico. La gente que siga compartiendo a Felipe Calderón, la verdad no tiene vergüenza, ojalá y entiendan con esta nota la gravedad de este asunto que se está generando con el caso de este mequetrefe delincuentazo de Genarco García Luna. Y lo voy a seguir insistiendo, Genarco, Genarco, porque eso es lo que es. Las 10 personas asesinadas eran elementos del Grupo Especial de Operaciones. También había un hombre y una mujer en el área de Dirección de Investigación contra el Crimen Organizado, pertenecientes a la sección tercera o sección antidrogas, en la cual era titular pequeño. Aunque los responsables de la decisión de dejar a su suerte a los policías ya no están en la administración pública, incluso García Luna enfrenta la justicia estadounidense. La reconocida periodista aseguró que una parte de la entonces plantilla del área antidrogas que dirigía el otro delincuente Ramón Pequeño sigue en el desgobierno actual. Los que eran escoltas ahora son directores de área. Se los trajo Francisco Almazán Barosio, actual jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Injusticia de la Ciudad de México, sucesor de Omar García Jarfush, secretario de Inseguridad en la Ciudad de México. En 2009, cuando asesinaron a los policías, Almazán Barosio trabajaba bajo pequeño y era el jefe inmediato de algunos de los compañeros sacrificados, recibió entrenamiento de la DEA expuso. ¿Vieron por dónde está la línea? No vamos a mencionar más de esto. La justicia estadounidense acusó formalmente de narcotraficantes a Luis Cárdenas Palomino, extitular de la AFI, y Pequeño García el pasado 30 de julio. Los fiscales que llevan el caso de Genarco dijeron que ambos individuos brindaron protección al cartel de Sinaloa que comandaron Ismael Elmayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Luera. Por esa razón, entró de lleno el cartel de Sinaloa de manera sigilosa en la Ciudad de México gracias a Elmayo Zambada y que sigue siendo un protegido y sigue siendo parte de la colusión de todas estas marañas que no han querido sacar y no han querido desarticular a este grupo que ya está entrando en Guanajuato y al rato va a seguir entrando y otra vez va a retomar el poder porque obviamente parece que ya hay un acuerdo con el actual gobierno federal o desgobierno federal. Ahí se los dejo, vamos a ver. Y la razón nos dará y la razón de la periodista también porque es una periodista muy seria y al rato no, 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 es que ¿por qué? ¿por qué andas diciendo que también Andrés Manuel? Pues porque no se ve que quiera hacer algo o resolverlo. Pero ojalá y los Estados Unidos sí lo hagan, aunque sabemos pues bajo qué dirección está. El Departamento de Justicia allá en los Estados Unidos dijo que tanto Pequeño García como Cárdenas Palomino aceptaron millones en sobornos para proteger al cartel de Sinaloa. Ambos hombres eran socios cercanos de Genarco García Luna y pasaron gran parte de sus carreras en los servicios federales de seguridad persiguiendo ostensiblemente a los mismos traficantes a los que se les acusa de ayudar, citó Alan Führer, quien cubre juzgados para el New York Times. Información extraída de Sin Embargo y de Vanguardia y puesto en la voz de Michoacán. Qué grave es este asunto y van a salir más cosas de este delincuentazo que ojalá lo encierren de por vida, que no le permitan ver a su familia por todo lo que permitió, hizo y deshizo en nuestro país. De verdad, compas, ojalá que se quede encerrado. Aquí en México lo van a liberar o le van a dar nada más cinco o siete años como lo que está pasando con Lozoya que no entregó a Peña Nieto. Lo mismo va a pasar porque a Calderón tampoco lo van a entregar. Y creo que esto es grave y esto pasa ¿por qué? Porque también al no podernos organizar, al no poder salir a las calles a manifestar antes de que pasara lo de la pandemia, pues permitieron esto y como también empezaron con el control de las redes sociales a través de los pgbots y a través de los llamados perianistas pues también pasó lo mismo y lo mismo y siguió y siguió y entonces no hubo una válvula en donde dieron una solución en la cual se pudiera seguir presionando más y más y más al actual desgobierno porque eso es lo que iba a hacer, ¿no? ¿Y quién lo está haciendo? Pues Estados Unidos no México es Estados Unidos y si no fuera por los periodistas no estaríamos hablando de esta situación ahí se los dejo Saludos compas